Música Del trabajo a casa esclavo del reloj Sin apenas tiempo ni para el amor Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentirme en mi cuerpo Corazón, corazón, más que otra vez En tus brazos me vuelva a estremecer Haz que hierva la sangre por mis penas Corazón, corazón, necesito amor Llévame a las estrellas, llévame Esperaba como nieve el sol, te abrí Esperaba que vinieras hoy por ti Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentirme en mi cuerpo Corazón, corazón, más que otra vez En tus brazos me vuelva a estremecer Haz que hierva la sangre por mis penas Corazón, corazón, necesito amor Necesito tenerte para mí Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Necesito tus caricias Necesito tus caricias, necesito tus besos, mujer Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Eres como un remolino Eres como un remolino que arrastra todo mi ser Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Yo necesito sentirte, ven a mí que te amaré Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Azul de mi sangre, fuego Y enciende todo mi ser Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Llévame hasta las estrellas Y a mí mismo te amaré Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Necesito que me quieras Y que te dejas querer Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Te quiero más que mi vida Y mucho más que mi vida Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Ven, ven mujer y dame un beso Compasión, ternura y fe Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Eres tentación y fuego Eres tremenda mujer Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Ay, necesito de tus besos Necesito tu querer Corazón, 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 yo te pido amor Necesito tu calor En la pasión encendida Mi pedacito de fe Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Ay, necesito tus caricias Necesito tu calor Necesito tu calor No, 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 no Gracias por ver el video.